¿Qué es lo que nos prepara a todo nivel? Vamos a tener ciertas rutinas, es importantísimo que tengamos un buen descanso, muy importante que nos alimentemos bien, muy importante que hagamos actividad física. No hacer actividad física tiene un efecto incluso depresivo, así que buscar cualquier alternativa para poder hacer ejercicio. Emocionalmente, buscar situaciones que nos den esa energía para salir adelante, las emociones, que luego más adelante lo comentaremos más en detalle. Y mentalmente tenemos que trabajar, o sea, estas emociones van a tener un efecto en nuestra forma de pensar y de procesar. Entonces ahí vamos a tener que actuar. Aquí tenemos que hacer una labor de negociación. Tenemos que negociar los horarios bastante claros o comentarlos ya con la gente de trabajo y al mismo tiempo con la gente que está en casa, para que ellos sepan cuáles son nuestros horarios de trabajo. La concentración es clave y si uno quiere trabajar y ser productivo, necesita diferenciar claramente entre el momento personal y el momento de ocio y además el momento que uno pasa con la familia. Tenemos que hacer todo con profundidad. Por ejemplo, si yo voy a dedicarme a trabajar, pues ir a un lugar, estar vestida, arreglada como para trabajar, hablar y comentar a la gente de casa que en ese momento estoy muy ocupada. Y al mismo tiempo, cuando ya llegamos a su momento, digamos, la hora de almuerzo, entonces dejar bastante claro o hablar con la gente de la oficina, no voy a ausentar el momento porque estoy en tiempo de almuerzo. De ser posible manejar esto, yo creo que las cosas van a ser mucho más fáciles y las horas de trabajo van a ser más productivas. Tenemos que tener claro, y yo creo que ahí sería bueno saber cuáles son los objetivos que tenemos con respecto a nuestro trabajo. Pero también tenemos que tener objetivos con respecto a la convivencia en la casa, en el lugar donde yo estoy. Tener objetivos relacionados con mantener un buen clima en casa y además colaborar también con las cosas que suceden en casa. Uno no se puede desconectar de uno y conectar al otro. Hay que tratar de mantener y compatibilizar las dos situaciones. Otra cosa que necesita trabajar es uno mismo. Y el que uno se preocupe de uno mismo, eso no quiere decir que uno sea egoísta. Estamos en un momento difícil, de mucha incertidumbre y además de información, información que viene a muchas de ellas negativa. Cuidarse, la sobreinformación también puede tener un efecto en mi estado de ánimo y tengo que trabajar en esa área. Tratar y establecer un límite para la información que escucho, las noticias, establecer horarios claros, de modo que esto no afecte también en mi estado de ánimo.